Te quiero tanto No sabes cuánto, cariño mío Nunca he querido de esta manera Como te ansío Si me preguntan por qué te quiero Contestaría Que por ti vivo Que por ti diera Mi propia vida Son tus caricias, son tus palabras Son tus miradas Tú eres la mezcla De tantas cosas Que ambicionaba Tú me perdonas Tú me comprendes Tú me enloqueces Cuando me enciendes De amor me muero Pero no sabes Cuánto te quiero Te quiero tanto Como decirte lo que yo siento Toda la vida Yo he de quererte No me arrepiento Tú eres la llama Tú eres el verso que nos ha escrito ¿Cómo decirte que más que nada Te necesito? Son tus caricias, son tus palabras, son tus miradas Son tus miradas Te necesito Cuando me enciendes De amor me muero Pero no sabes Cuánto te quiero Cuánto te quiero Cuánto te quiero Pueblo mío que estás en la colina Tendido como un viejo que se muere La pena y el abandono son tu triste compañía Pueblo mío te dejo sin alegría ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada, ya mañana se verá Quizá será lo que será Ya mis amigos se fueron casi todos Y los otros partirán después que yo Lo siento porque amaba su agradable compañía Más es mi vida y tengo que marchar ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada, ya mañana se sabrá Y será, será lo que será Amor mío me llevo Que fue la fuente de mi amor primero Amor te lo prometo Amor te lo prometo ¿Cómo y cuándo? Yo no sé Mas sé tan solo que regresaré ¿Qué será, será lo que será ¿Qué será? ¿Qué será, qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará Y una niña de mi pueblo Soñará ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Sí Ya sé que no hay amor sin soledad Que a veces las palabras se terminan Que a veces es preciso una mentira Que a veces hay pereza en nuestras manos Sí Ya sé que estás cansada de escuchar Al viento que al pasar por tu ventana Te dice que vendré quizá mañana Y miras de reojo hacia la calle Sí, 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 sí Te quiero con el corazón Tú serás para mí Yo tu amor Sí Ya sé que el tiempo es algo que se va Que no lo para el llanto ni la risa Que vale más la luz de una caricia Que la esperanza lenta de unos besos Sí Ya sé que estás cansada de esperar Ya sé que han florecido tus medidas Ya sé que estás amándome a escondidas Ya sé que estás mujer enamorada Sí, 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 sí Te quiero con el corazón Tú serás para mí Yo tu amor Sí, 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 te quiero con el corazón Tú serás para mí, yo tu amor Sí, 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 te quiero con el corazón Tú serás para mí, yo tu amor Sí, 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 te quiero con el corazón A ella le crecieron alas Elevó su vuelo, se llevó el amor A mí, una lanza al pecho La calle mojada, sin sol me quedé Amante, gaviota querida De noches enteras Devuelveme el alma Que muero de pena Y amor Amante, gaviota querida De altura soñada Gaviota querida Suéltame la pinta Que no te hice nada Solo que te amé A ella Le alcanzó un recuerdo De tu voz o anda Robándome el alma Y se echó a volar A mí, una lanza al pecho A mí, una lanza al pecho La oscura maría Quebró mi esperanza Me quedé sin fe Amante, gaviota querida De noches enteras Devuelveme el alma Que muero de pena Y amor Amante, gaviota querida De altura soñada Suéltame la vida Suéltame la vida Que no te hice nada Solo que te amé Solo que te amé Amante, gaviota querida Amante, gaviota querida Me basta con ser Un poco de ti Me basta escuchar Cada día tu voz Me basta con ver En tus ojos la luz Me basta con ser Cada día el mejor Para ti Me basta con ver Tu cuerpo temblar Si vuelan mis manos Desnudas por él Me basta con ver Que duermes en paz Me basta saber Que en tus sueños Que en tus sueños Me tienes a mí Que no soy uno más 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 Para ti Hoy me basta saber Que me quieres Hoy me basta saber Que me quieres Hoy me basta Me basta Me basta con ser Un rayo de luz Para iluminar Tu camino de amor Me basta con ser Un poco de ti Me basta saber Que me quieres Lo mismo que yo Hoy me basta Me basta saber Que piensas en mí Si un día la vida Me aleja de ti Me basta saber Que vives por mí Me basta saber Que en tus noches Te acuerdas de mí Que no soy uno más Que no soy uno más Que no soy uno más Para ti Hoy me basta saber Que me quieres Que me quieres Hoy me basta saber Que me quieres Me basta Me basta Te acuerdas de mí Que no soy uno más Te acuerdas de mí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Caminito que entonces estabas bordado de trébol y juncos en flor. Unas sombras ya pronto serás, una sombra lo mismo que yo. Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, caminito adiós. Caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor. No le digas si vuelve a pasar, que mi llanto tu suelo regó. Caminito cubierto de cardos, la mano del tiempo tu ella borró. Yo a tu lado quisiera caer y que el tiempo nos mate a los dos. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, caminito adiós. Caminito adiós. Caminito adiós. Caminito adiós. Caminito adiós. Otra vez desesperado, loco dominado por una persona. Otra vez la misma historia, otra vez la gloria y el infierno al fin. Porque siempre ha sido así, porque pienso poco en mí. Otra vez el que más quiere, el que se muere, yo soy así. Otra vez sintiendo, siendo celos, noches de desvelo, casi en la locura. Yo soy así. Yo soy así. Mientras mi corazón aguante. Y yo soy así. Y mis amores importantes, han sido siempre dominantes. Yo soy así. Yo soy así. Mientras mi corazón aguante. Porque siempre ha sido así. Porque siempre ha sido así. Porque pienso poco en mí. Yo soy así. Otra vez el más herido, el que ha nacido para sufrir. Yo soy así. Yo soy así. Toda la vida y por delante. Yo soy así. Mientras mi corazón aguante. Yo soy así. Y mis amores importantes, han sido siempre dominantes. Yo soy así. Yo soy así. Yo soy así. Toda la vida y por delante. Yo soy así. Mientras mi corazón aguante. Y yo soy así. Y mis amores importantes, han sido siempre dominantes. Ellos se van como siempre se van. Y tú te quedas como siempre recogiendo los cubiertos y el mantel del comedor. Y te revelas cuando miras el desorden que dejaron al partido los niños. Los niños que un día cambiarán de casa y de mantel. Cuando aprendan el arte de volar. Cuando se haya escapado su niñez. Y te visitarán por navidad. Si es que les queda tiempo. Los niños que hoy lanzan el balón y rompen un cristal. Y juegan a piratas de salón. Y llenan con sus gritos el portal. Y lanzan sus cometas de papel en medio de la piel. Todos se van como siempre se van. Y tú te quedas como siempre recordando su niñez tras el cristal del comedor. Luego te quedas en silencio y recuerdas junto al fuego del hogar. Los niños. Los niños. Que nunca volverán, que nunca volverán. A ser esos piratas de salón. Ni llenarán. Ni llenarán de gritos el portal. Ni lanzarán cometas de papel en medio de la calle. Los niños. Que un día cambiarán de casa y de mantel. Cuando aprendan el arte de volar. Cuando se haya escapado su niñez. Y te visitarán por navidad. Y te visitarán por navidad. Si es que les queda tiempo. Cuando aprendan el arte de volar. Cuando se haya escapado su niñez. Y te visitarán por navidad. Si es que les queda tiempo. Si es que les queda tiempo. Tienes un algo. Cuando me miras. No sé explicarlo. Yo no podría. Cuando tu alma. Rosa la mira. Mil mariposas. Puebla en mi vida. Y ni se diga. Si me acaricias. Me enciendes todo. Me resucitas. Tienes el arte. Tienes el arte. De despertarme. De hacer que vivas. De levantarme. Tomas mis sueños. Tomas mis sueños. Y los elevas. Con esa boca. Cuando me anhelas. Le pones alas. A mis deseos. Y me remites. Y me remites. Directo al cielo. Eres tan mío. Y soy tan tuyo. Pero no estamos. A eso ninguno. Estás conmigo. Porque tú quieres. Estoy contigo. Porque me sientes. Y ni se diga. Si me acaricias. Me enciendes todo. Me resucitas. Tienes el arte. De despertarme. De hacer que viva. De levantarme. Tomas mis sueños. Y los elevas. Con esa boca. Cuando me anhelas. Le pones alas. A mis deseos. Y me remites. Directo al cielo. Vientre. Vientre con vientre. Playa y arena. Ola que abraza. Sol que me quema. Sin ti la vida. Sabe a desganar. Contigo todo. Y sin ti nada Buenos días corazón Collar de luna El beso de visón Por la mañana Con la luz del sol Tus ojos brillan Y el amor Estalla entre tu y yo Mágica conversación Que nuestras manos Abren por los dos Amar temprano Amor madrugado Y que el espejo Refleje juntos ¿Por qué no? ¿Quién habrá inventado El juego del amor? Que cura la amargura Sin dolor Dulces buenos días Buenos días corazón Despiértate Mujer total Acércate Que está sufrando Un huracán sentimental Acércate Un desayuno Para todos Dulces buenos días Buenos días corazón Buenos días corazón Pequeña guerra Dulce rendición Dulce rendición Dulce rendición Por la mañana Mujer total Mujer total Mujer total Mujer total Dulce rendición Dulce rendición Dulce rendición Buenos días Buenos días corazón Dulce rendición Dulce rendición Dulce rendición Dulce rendición Gracias por ver el video. Nunca sabré si aquel viento del sur borró mi nombre de tus dunas de arena o si alguien te robó todos los besos o si se marchitó tanta belleza al llegar el invierno o si con la distancia olvidaste el camino para recuperar lo que perdimos. Tan solo sé que en el rumor del agua, en la queja del viento, en las hojas que cubren los parques en otoño, en el banco de piedra de algún rincón sombrío, en esa nube gris, ¿Qué pasa? Tan solo sé que en el silencio roto del día que amanece, al despertar gozoso de la naturaleza, en el claro de luna de mis noches en vela, y en la distancia yo te amo, te amo. Nunca sabré si guardas en algún rincón del alma ese recuerdo mío o si vives feliz como sin nada, jugando a deshojar la primavera. Me quiere, no me quiere, mientras alguien espera, esperando tenerte, para saber de ti, para quererte. Tan solo sé que en el rumor del agua, en la queja del viento, en las hojas que cubren los parques en otoño, en el banco de piedra de algún rincón sombrío, en esa nube gris, ¿Qué pasa? Tan solo sé que en el silencio roto del día que amanece, al despertar gozoso de la naturaleza, en el claro de luna de mis noches en vela, y en la distancia yo te amo, te amo. Regresa a mí, no me dejes tan solo, No me vuelvas la cara después de que todo te di. Regresa a mí, golondrina viajera, Nunca más hallarás el calor que tú encuentras en mí. Mañana, cuando estés ya cansada, De tanto, por el mundo correr, Regresa a mí, que te estoy esperando, Con los brazos abiertos, que están casi muertos sin ti. Mañana, cuando estés ya cansada, De tanto, por el mundo correr, De tanto, por el mundo correr, Con los brazos abiertos, que están casi muertos sin ti. Regresa a mí, La ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad. Lejos de aquel instante, lejos de aquel lugar, al corazón amante siento resucitar. Vuelvo tu imagen bella en mi memoria a ver, como un temblar de estrellas muerto al amanecer. Maite, yo no te olvido, ni nunca, nunca te voy a olvidar, aunque de mí te alejes, leguas de tierra, de tierra y mar. Maite, si un día sabes que muerto ausente de tu querer, el sueño de la muerte va a adorarte, despertaré, maite. Vuelvo tu imagen bella en mi memoria a ver, como un temblar de estrellas muerto al amanecer. Vuelvo tu imagen bella en mi memoria a ver, como un temblar de estrellas muerto al amanecer. Vuelvo tu imagen bella en mi memoria a ver, como un temblar de estrellas muerto al amanecer. Vuelvo tu imagen bella en mi memoria a ver, como un temblar de estrellas muerto al amanecer. El sueño de la muerte para morarte despertaré Maire, yo no te olvido y nunca, nunca te olvidarás Aunque de mí te alejes, leguas de tierra, de tierra y par de luz Aunque de mí te alejes, leguas de tierra El sueño de la muerte para morarte No necesito el aire, ni la lluvia, ni una noche de luna, ni una playa, ni un sol de medianoche, ni un perfume de algas, ni un cielo de violines, ni una rosa, trepando a la ventana. Tan solo necesito sentir que estás muy cerca, tan solo necesito saber que me deseas. Tan solo necesito saberte enamorada, tan solo necesito que me quieras, con eso ya me basta. No necesito un cielo con estrellas, ni un hogar encendido, ni una casa, ni un canto de sirenas, ni el sonido de un arpa, ni un poema de Becker que se clave en el fondo del alma. Tan solo necesito sentir que estás muy cerca, tan solo necesito saber que me deseas. Tan solo necesito saber que me deseas, con eso ya me basta. Tan solo necesito sentir que me deseas, con eso ya me basta. Tan solo necesito sentir que me deseas, con eso ya me basta. Transcurra el tiempo, en el reloj, marcan las seis. Sacúdete de ese miedo que te hace temblar hasta los pies. Olvida lo que existe afuera, cierra tus ojos color de miel. Acuérdete de ese miedo que te hace temblar hasta los pies. Acuérdete de ese miedo que te hace temblar hasta los pies. Acuérdete de ese miedo que te hace temblar hasta los pies. Y un beso tierno marca el adiós. Te hace temblar hasta los pies. Te hace temblar hasta los pies. Te hace temblar hasta los pies. Y yo pretendo que vea mis días llegar al fin. Cuesta lloviendo amor, aquí no sopla el viento, ven. Puede que transcurra el tiempo en el reloj. Marcan las seis Sacúdete ese miedo que te hace temblar hasta los pies Por ti tengo un que hacer cada mañana Por ti respiro el aire que respiro Por ti tengo un motivo cada día Para decirte amor lo que te digo Por ti puedo llegar a ser amante y soñador Por ti puedo sentirme libre cada despertar Por ti puedo saber a dónde voy Porque mi corazón vive por ti Por ti puedo llegar a ser esclavo del amor Por ti puedo sentir la vida cada despertar Por ti puedo llegar hasta el dolor Porque mi corazón vive por ti Por ti yo me echo a andar cada mañana Por ti me siento joven todavía Y a pesar de los años que han pasado Yo me siento nacer cuando me miras Por ti puedo llegar a ser amante y soñador Por ti puedo sentirme libre cada despertar Por ti puedo saber a dónde voy Porque mi corazón vive por ti Por ti puedo llegar a ser esclavo del amor Por ti puedo sentir la vida cada amanecer Por ti puedo llegar hasta el dolor Porque mi corazón vive por ti Porque mi corazón vive por ti Por ti puedo llegar hasta el dolor Porque mi corazón vive por ti Si todos pusiéramos un grano de arena Si todos pusiéramos un grano de arena Para cuidar al mundo, para salvar la tierra Si todos pusiéramos un grano de arena Si todos pusiéramos un grano de arena Si todos pusiéramos un grano de arena Por los ríos, los mares, el valle, la estepa Las selvas, los lagos, el desierto y la arena El cielo, las nubes, las aves, la estrella Tus hijos, mis hijos, por todo el planeta Si todos pusiéramos un día en la conciencia Si todos pusiéramos un día en la conciencia De tantos que la insultan, de tantos que la infectan Si todos pusiéramos un día en la conciencia Para salvar la vida de la naturaleza De tantos que la matan con tal indiferencia Por los ríos, los mares, el valle, la estepa Las selvas, los lagos, el desierto y la arena El cielo, las nubes, las aves, la estrella Tus hijos, mis hijos, por todo el planeta Si todos sintiéramos un poco de pena Si todos sintiéramos un poco de pena Por tantos niños solos, con hambre en esta tierra Por el plantón muriendo, por el agua enferma Si todos sintiéramos un poco de pena Si todos sintiéramos un poco de pena Por los ríos, los mares, el valle, la estepa Las selvas, los lagos, el desierto y la arena Los cielos, las nubes, las aves, la estrella Tus hijos, mis hijos, por todo el planeta Si todos pusiéramos un grano de arena Si todos pusiéramos un grano de arena Y casi nadie quiere poner granos de arena No llores más Se ha terminado Pero la vida y el viejo mundo Siguen girando Me hace feliz Porque pudimos Estar muy juntos No es necesario Mirar los puentes Que se quemaron Con tu pelo Aquí en mi almohada Para abrazar Tu tierno cuerpo Junto a mí Y oír las gotas De la lluvia Caer suavemente En la ventana Y hazme creer que me amas Una vez más Por nuestro amor Yo estaré bien Tú tendrás Tú tendrás otro Estaré aquí Si alguna vez Me necesitas No digas más No digas más Ni una palabra Ahora y siempre Habrá tiempo Para tristezas Cuando me dejes No digas más Con tu pelo Aquí en mi almohada Aquí en mi almohada Para abrazar Tu tierno cuerpo Junto a mí Y oír las gotas De la lluvia Caer suavemente En la ventana Y hazme creer Que me amas Una vez más Después adiós Me duelen los amores Que se acaban Me duelen Las promesas Incumplidas Me duele la verdad Y la mentira Me duelen Los pecados En el alma Me duelen Me duelen Me duelen Me duelen Me duelen Los que viven Porque viven Y los que piden Hoy Para mañana Me duelen Los que lloran Un recuerdo Y los que por pasar La noche Pagan Me duelen Me duelen Me duelen Me duelen Los que viven De su cuerpo Me duelen Los que bajan La mirada Me duelen Los poetas Y los versos Que dejan En la pluma Sus palabras Me duelen 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 De los pobres La pobreza Me duelen Del herido La venganza Me duelen 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sin ese amor tan grande que tú me das. Y no estoy de razones para quererse. Y me sobran motivos para decir. Eres todo de todo lo que quería. Eres lo que soñaba mi piel sentir. Amor de amores, amor amante. Que todo puedes, que todo cambies en un instante. Amor de amores, amor amante. Sin ti la vida no vale nada. No es importante. Y yo no sé qué sería si te perdiera. No quiero ni pensarlo, vivir sin verte. Nada sería lo mismo si no estuvieras. Sin ese amor tan grande que tú me das. Y yo no estoy de razones para quererte. Y me sobran motivos para decir. Eres todo de todo lo que quería. Eres lo que soñaba mi piel sentir. Amor de amores, amor amante. Amor de amores, amor amante. Que todo puedes, que todo cambies en un instante. Amor de amores, amor amante. Que todo puedes, que todo cambies en un instante. Amor de amores. Amor de amores, amor amante. Nos enamoramos. Son dos manos unidas. Una cita en la calle. Una espera impaciente. Dos palabras amante. Son un beso en la lluvia. Sin pensar en mojarse. Ilusión prematura. Ilusión prematura. De volar para amarse. Los enamorados. Los enamorados. Se mueren de amor. Los enamorados. Son un beso en flor. Son un beso en flor. Dos alegres. Dos alegres notas. En una canción. Los enamorados. Se vuelven amantes. Y rompen la flor, y se quedan presos, tras rejas de amor Llanto interminable, si uno de los dos, no llega a la cita, en alguna ocasión Los enamorados, se mueren de amor, entre la penumbra, de su yo interior Los enamorados, son un buen señor Los alegres notas, en una canción Los enamorados Vagas por la ciudad desesperada No sabes dónde ir, cuándo parar No quieres recordar, no puedes olvidar Y confundida, sigues tu vida igual Tristeza, soledad, una aventura Una sonrisa más, y un gran error El sexo sin amor, te hace sentir peor No es el camino, para olvidarlo Nada que dé la realidad, no lo puedes olvidar Un amor que fue tan grande, no se olvida así Tienes que llorarlo todo, tienes que sufrir Tienes que llorarlo todo, tienes que sufrir Si te dicen que otro amor el viejo votará Qué mentira, qué mentira Un amor que fue tan grande, no se olvida así Un amor que fue tan grande, no se olvida así Tienes que juntar coraje para vivir Y con el pasar del tiempo, sólo así comprenderás Que un amor tan grande así, nunca lo olvidarás Tristeza, soledad, una aventura Una sonrisa más, y un gran error El sexo sin amor, te hace sentir peor No es el camino, para olvidarlo, no Nada que dé la realidad, no lo puedes olvidar Un amor que fue tan grande, no se olvida así Tienes que llorarlo todo, tienes que sufrir Si te dicen que otro amor el viejo borrará Qué mentira, qué mentira Un amor que fue tan grande, no se olvida así Un amor que fue tan grande, no se olvida así Tienes que juntar coraje para vivir Y con el pasar del tiempo, sólo así comprenderás Que un amor que fue tan grande, no se olvida así Un amor que fue tan grande, no se olvida así Un amor que fue tan grande, no se olvida así Qué mentira, qué mentira Un amor que fue tan grande, no se olvida así Un amor que fue tan grande, no se olvida así Un amor que fue tan grande, no se olvida así Un amor que fue tan grande, no se olvida así La noche, tu luna, yo la arena, tu mar Yo la sombra, yo la sombra de ti, tú el sol Yo tu amante más fiel, y la sed, de tu fuente de amor Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y siempre tú Y yo de ti, de ti, de ti, solo de ti Y tú vivir, vivir, vivir y siempre vivir Y yo morir, 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 morir por ti La copa de vino Yo borracho, por ti Yo guitarra, y tú, mi canción Tu distancia y yo, ya lo ves Siempre cerca de ti Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y siempre tú Y yo de ti, de ti, de ti, solo de ti Y tú vivir, vivir, vivir y siempre vivir Y yo morir, 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 morir por ti Y tú, y tú, y tú, y tú, y siempre tú Y yo de ti, de ti, de ti, solo de ti Y tú, 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 y tú Morir por ti, morir por ti. Esa luna que te pisa y que te pesa con andares de princesa, esa es mucho para ti. Esa que seguramente pasa de tu llanto y de tu risa, me la quedo para mí. Dile que hay que hacer pequeños cambios, que hay un hombre de recambio que vendrá de tras de ti. Dile que el amor es una espiga que de vez en cuando gira y que me ha tocado a mí. Morre, morre que soy amor de tango, soy un puro amor de tango, me fascina hacerle tarampas al amor. Morre, morre que soy amor de tango, siempre doy lo que no tengo y me grabo las pajes en su amor. Morre que soy amor de tango, doy la cara a lo que venga controlando el corazón. Por qué me gustan esas que asustan, que quitan la razón, muñecas locas que navegan entre copas, esas de las que doy yo. Esa que se empala y que enojeza, se despide la pancesa, esa es mucho para ti. Esa que pretende ser la diosa y que pasa de promesas, me la quedo para mí. Dile que soy alto y soy delgada, millonaria en pedernino, despreciable para ti. Dile que el amor es una estrella y que le ha tocado a ella, estrellarme un poco a mí. Morre que soy amor de tango, soy un puro amor de tango, me fascina hacerle tarampas al amor. Solo soy amor de tango, siempre doy lo que no tengo y me grabo las pajes en su amor. Por qué me gustan esas que asustan, que quitan la razón, muñecas locas que navegan entre copas, esas de las que doy yo. Morre que soy amor de tango, soy un puro amor de tango, me fascina hacerle tarampas al amor. Solo soy amor de tango, siempre doy lo que no tengo y me grabo tatuajes en su amor. Por qué soy amor de tango, doy la tarampas que venga controlando el corazón. Por qué me gustan esas que asustan, que quitan la razón. No te quepa duda. Sabes y es cierto, que como a ti amas nadie, jamás amé. Que te entregué completos mis sentimientos, y que fui siempre tuyo, eso lo sé. Que no te quepa duda antes de irme, porque tú así lo quieres y yo sé por qué. Pero no tienes alma para decirme, y yo de ningún modo me quedaré. Permite que me vayas, no digas nada, guardemos el recuerdo de lo que fue. Y cuando te preguntan, por mí les dices, que con otro cariño eché raíces. Aunque en el fondo sepas que mentiré. Diles que en otro cielo yo habría mis alas, y que en brazos ajenos yo me enredaba. Que mientras tú me amabas, yo te olvidé. Por favor no les digas, que me engañas. No se te ocurra nunca decirles que, miraste en otros ojos y te quedaste. No les cuentes tampoco lo que lloré. Permite que me vayas, no digas nada, guardemos el recuerdo de lo que fue. Y cuando te preguntan, por mí les dices, que con otro cariño eché raíces. Por favor no digas nada, guardemos el recuerdo de lo que fue. En el fondo sepas que mentiré. Y de otro cielo yo abría mis alas, y que en brazos ajenos yo me enredaba. Que mientras tú me amabas yo te olvidé Dile a quien te pregunte, no digas nada Dile a quien te pregunte, no digas nada Mientras estoy recordando y al pensar en la distancia Y en que estamos separados, cada momento que pasa Se me hace más amargo Cada día me acuerdo más de ti Y te echo más de menos Que me lo iba a decir Cada día me acuerdo más de ti Desde que no te tengo No he vuelto a ser quien fui Yo quisiera tener alas para volar a tu lado Sorprenderte una mañana Y abandonarme en tus brazos Pero yo no tengo alas Solo soy de un ser humano Que vive echándote en tu falta Y que hoy te está llamando Cada día me acuerdo más de ti Y te echo más de menos Que me lo iba a decir Cada día me acuerdo más de ti 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 Tengo la dicha de soñar despierto Cada día me acuerdo más de ti Cada vez que quiero Tengo de pequeñas cosas Los bolsillos llenos Y lucho cada día por llegar A ser un poco más Y a veces me pregunto Si en verdad Valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel No sé, no sé, no sé Y a veces me pregunto Si en verdad Valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel No sé, no sé Tengo la dicha de poder cantar Todo lo que siento Aunque a veces hay verdades Que se quedan dentro Cada día me acuerdo más de ti Cada primavera que se va Me muero un poco más Y a veces me pregunto Si en verdad Valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel No sé, no sé Y a veces me pregunto Si en verdad Valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel No sé, no sé Tengo la dicha de sentirme en mí A pesar del tiempo Aunque me divierta, divierta Menos escuchar un cuento Y siento que la vida Y siento que la vida Y siento que la vida cada vez Dejar la vida entera en un papel No sé, no sé Y a veces me pregunto Pero si en verdad Valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel Tan grande como sus sueños Es el hombre y tan pequeño Para correr detrás de ellos Como sea su voluntad Por eso vamos amigo Jamás te des por vencido Si crees en ti Llegarás No te detengas por nada Esa meta que tú quieres Si quieres Si quieres Conseguirás Sé grande, grande como tus sueños Abraza bien tus anhelos Y no declines jamás Estamos solo de paso La vida te está esperando La vida te está esperando Ponle fe a tu voluntad Ama lo que haces Sé firme No abraces lo que no puedes Be bien hacia donde quieres Y sé capaz de llegar Por eso vamos amigo Jamás te des por vencido Si crees en ti Llegarás No te detengas por nada Esa meta que tú quieres Si quieres Conseguirás Sé grande como tus sueños Abraza bien tus anhelos Y no declines jamás Y no declines jamás Estamos solo de paso La vida te está esperando Ponle fe a tu voluntad Sé grande como tus sueños Abraza bien tus anhelos Y no declines jamás Y no declines jamás Estamos solo de paso La vida te está esperando Ponle fe a tu voluntad ¡Suscríbete! 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 ya no quiere vivir, siéntate, 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 siéntate. Ya no hay ni palabras de amor, ni caricias que darte, ni siquiera rencor, cállate, 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 tú y yo, tú y yo, que fuimos aroma y miel, debemos decir adiós, adiós, debemos dejar de ser, tú y yo, tú y yo, la leña no quiere arder, debemos decir adiós, la tarde se irá después. Márchate, porque la soledad es mi amiga de ayer y me viene a buscar. Márchate, 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 márchate. Márchate, tú y yo, tú y yo, que siempre tuvimos fe, debemos decir adiós, adiós, debemos dejar de ser, tú y yo, tú y yo, la leña no quiere arder, debemos decir adiós, debemos dejar de ser, tú y yo, tú y yo, que fuimos aroma y miel, debemos decir adiós, adiós, debemos dejar de ser, tú y yo, que fuimos aroma y miel, debemos decir adiós, 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 adiós. Márchate, 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 Y me mira sin parar, mira, te lo digo Ella me dispara el corazón solo Con el fuego tercio pelo de su mano Y se acerca demasiado a mí, oye, soy humano Tu mujer, es la flor más excitante que he podido ver Tu mujer, la sonrisa más picante casi casi infiel Tu mujer, esa loca me provoca sin saberlo bien Porque somos tan amigos, de verdad que te lo digo Si no fuera tu mujer, sería mi mujer Suave, sin poder no remediar Ella me confía sus más íntimos secretos Si supiera cómo estoy, sabes, yo no quiero Tu mujer, es la flor más excitante que he podido ver Tu mujer, la sonrisa más picante casi casi infiel Tu mujer, esa loca me provoca sin saberlo bien Porque somos tan amigos, de verdad que te lo digo Si no fuera tu mujer, sería mi mujer Tu mujer, tu mujer, es la flor más excitante que he podido ver Tu mujer, tu mujer, la sonrisa más picante casi casi infiel Tu mujer Tu mujer, la sonrisa más picante casi infiel Tu mujer, la sonrisa más picante casi infiel Te quiero tanto, no sabes cuánto, cariño mío Nunca he querido, nunca he querido de esta manera Como te ansío Si me preguntan por qué te quiero, contestaría Que por ti, que por ti, que por ti, que por ti diera mi propia vida Son tus caricias, son tus palabras, son tus palabras, son tus miradas Tú eres la mezcla de tantas cosas, tú me perdonas, tú me perdonas, tú me comprendes, tú me enloqueces Cuando me enciendes, cuando me enciendes, de amor me muero Pero no sabes cuánto te quiero Te quiero tanto, como decirte lo que yo siento Toda la vida Toda la vida yo he de quererte, no me arrepiento Tú eres la llama, tú eres el verso que nos he escrito Como decirte lo que tú, como decirte lo que más que nada Te necesito Son tus caricias, son tus palabras, son tus miradas Tú eres la mezcla de tantas cosas, tú me perdonas, tú me perdonas, tú me comprendes, tú me enloqueces Cuando me enciendes, cuando me enciendes, de amor me muero Pero no sabes cuánto te quiero Pueblo mío que estás en la colina Tendido como un viejo que se muere La pena y el abandono son tu triste compañía Pueblo mío te dejo sin alegría ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada Ya mañana se verá Quizás será lo que sea Ya mis amigos se fueron casi todos Y los demás Y los otros partirán Y los otros partirán después que yo Lo siento porque amaba su agradable compañía Más es mi vida Más es mi vida y tengo que marchar Más es mi vida Más es mi vida Amor mío me llevo tu sonrisa Que fue la fuente de mi amor primero Amor te lo prometo como y cuando yo no sé Mas sé tan solo que regresaré ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará Y una niña de mi pueblo soñará ¿Qué será? Sí, ya sé que no hay amor sin soledad, que a veces las palabras se terminan, que a veces es preciso una mentira, que a veces hay pereza en nuestras manos. Sí, ya sé que estás cansada de escuchar al viento que al pasar por tu ventana te dice que vendré quizá mañana, y miras de reojo hacia la calle. Sí, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo, tu amor. Sí, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo, tu amor. Sí, ya sé que el tiempo es algo que se va, que no lo para el llanto ni la risa, que vale más la luz de una caricia, que la esperanza lenta de unos besos. Sí, 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 ya sé que estás cansada de esperar, ya sé que han florecido tus mejillas, ya sé que estás amándome a escondidas, ya sé que estás, ya sé que estás, mujer, enamorada. Sí, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo, tu amor. Sí, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo, tu amor. Sí, 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 te quiero con el corazón, Sí, 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 te quiero con el corazón, Sí, 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 sí. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!